Buenos días a todos, a todas, bueno, pues como digo del día del COVID que se cerrará esta semana, pues el aula del COVID de esta facultad en colaboración con la biblioteca universitaria, pues ha puesto más en esta exposición del gran comiquero, como hemos recibido, Ibañez. La exposición es también una colaboración con la Fundación Cine Más Cómico de Santiago de Madrid y la tenemos hoy en nuestro polvo, pues para todos los que no conocen Ibañez, y lo que hemos vivido con él, de chicos que hay mucho en esta parte de aquí. Hemos vivido con él, pero de que eran muy chicos, con los personajes que creó Ibañez, que son personajes entrañables, por lo menos a mí me han acompañado toda mi niñez y toda mi vida, desde Pepe Cote de Aliquillo, el botón de Sacarino, y por supuesto a Amor Paredo Renón, desde que yo siento que ando. Son todos personajes entrañables, muy pegados a la realidad y muy pegados a la actualidad. que él siempre buscaba la conexión con la actualidad social y política de este país. Que la disfruten, no sé si necesitan una visita guiada, pero disfruten cómo dibujaba este artista, que es reconocible todos sus personajes en sus viñetas, son reconocidos en sus trazos. Disfrutenla y además reflexionen sobre las posibilidades del cómic, sus posibilidades didácticas. ¿Vale? Y el primer cómic es la enseñanza de la publicidad. ¿De acuerdo? Pues nada, quedan inauguradas. Gracias. 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 Gracias.